No muy satisfecha se vio la prensa española con Zinedine Zidane luego de que James Rodríguez fuese sustituido al minuto 72 cuando era figura. Nunca lo he visto así, nunca lo he visto con la cara que ha salido y le conozco a James, no es íntimo mío pero le conozco. Más que la mayoría de nosotros. Más que la mayoría, me duele especialmente por James Rodríguez, me ha dolido mucho, mucho, mucho lo que ha sufrido hoy y nunca he visto a James Rodríguez salir así por la zona mixta, ni comportarse así y llevo un año siendo, no ninguneado pero llevo un año muy duro, desde que llegué a Benítez llevo un año muy duro en la que se ha quejado una vez que fue en el Mundial de Clubes y en la que cuando volví de vacaciones de Navidad pidió perdón. Creo que hoy es un antes y un después en James y en el Real Madrid y yo creo que va hasta allá, yo creo que James Rodríguez debe irse al Madrid, si yo soy James Rodríguez creo que debe irse al Real Madrid porque hay patadas, patadas de equipos a puños que se pelean por James Rodríguez porque James es una estrella. A las intensas críticas de la prensa ibérica por la situación que vive el crack colombiano con los merengues, el de Tecina de Zidane entregó su concepto. Con claridad te lo voy a decir, yo no tengo nada contra James, al contrario y es verdad que sale mucho del campo, es verdad, al final son jugadores que de todas formas son jugadores ofensivos y tú lo primero que tienes que sacar son los jugadores ofensivos porque trabajan mucho, pasa muchas veces con Karim, muchas veces con los jugadores que juegan delante. Pero te digo, yo estoy contento con James, que lo cambio y que él está enfadado, normal, porque él quiere jugar, pero no hay nada. Recordemos que en la presente temporada James tan solo ha disputado 1.328 minutos, aportando 6 goles y 11 asistencias. 2.328 minutos, aportando 6 goles y 11 asistencias.